Música Una madre, muy cerca, muy cerca, bien. Cuando está muy lejos, tengo que encontrar la distancia con un paso en paso. Puedo abrirme. Es muy difícil, pero es muy difícil. ¡Vamos, Sensei! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Una distancia de un buen maio y directo con el aire, así yo puedo entrar. Si él se pone tenso, yo puedo entrar. Puedo retroceder. Si él está tenso, ahí sigue por acá. Y con la punta del pie, nos frena el movimiento. Somos muchos. Entrar, cambiar y salir. Entrar por dentro, cambiar la pierna y salir. No es el tiempo de tirar el plazo, sino de detraer el plazo. Es el tiempo que quiere ir conmigo. ¡Vamos! ¡Vamos!